A Alexander García, soy técnico de referencia médica a nivel básico de la Cruz Roja. ¿Cuál es el objetivo de tener aquí esta unidad de la Cruz Roja? Estamos exponiendo aquí la unidad de la número 18 de la Delegación Estatal de Baja California para demostrar a las personas lo que es el equipo hidráulico, equipo de rescate, estructuras colapsadas, equipo de atención para pacientes, desde Skycam, que es para estructuras que unos pacientes que queden atrapados, de poder ubicarlos, tenemos la planta de luz y todo el equipo de rescate de todo tipo. ¿Cuánto cuesta aproximadamente una unidad de esta naturaleza? Una unidad de esta naturaleza con todo el equipo sí viene valiendo ya muchos ceros. No sabría el número exacto, pero sí sale muy, muy caro. Y no solo el comprarla, sino mantenerla día con día funcional para responder a una emergencia rápida y oportunamente. ¿Cuándo se saca este? Porque esto no puede salir en cualquier caso de cualquier urgencia que se presenta. Tiene que ser en lo que sientas características específicas, ¿no? Sí, claro. Tiene que ser en una magnitud de una emergencia que se necesite la unidad. Puede ser en una catástrofe, en un desastre natural, en una situación como un deslave o un terremoto. Se activa la unidad dependiendo de la situación o la necesidad del Estado o de la localidad donde se ocupe. Ustedes son de la delegación estatal, pero ¿pueden intervenir en caso de que en alguno de los ayuntamientos se les solicite la ayuda? Sí, claro. Puede que Tijuana pida apoyo y nosotros la atendemos. Nos activan las delegaciones y ya los apoyamos. ¿Desde cuándo tiene la delegación estatal esta unidad y dónde se encuentra? Esta unidad fue donada en el 2010 y desde la fecha se ha estado equipando, se ha estado poniendo equipo y nos encontramos aquí en Tijuana, en la Plaza 510. Ahí estamos ubicados para las activaciones y de ahí salimos. ¿Cuál es la respuesta de la gente aquí afuera del Palacio Municipal ahora que la vienen? Pues muy favorable. Ahorita llegan los niños, llegan las personas y nos preguntan y les explicamos sobre el equipo y por qué estamos aquí. Y hasta ahorita muy favorable. No hemos tenido ninguna queja, ningún reclamo de nada. Las personas muy, muy agradecidas. ¿Habían ya traído esta unidad para exponerla? La verdad es la primera vez que se exponen estas fechas por lo que es el cuponero, pero la unidad aquí está para la exposición de todas las personas. Entiendo que ustedes o las delegaciones tienen los cursos para capacitar a la gente en términos de urgencias, de atención de emergencias. Claro que sí, se da un curso de primeros auxilios. Se llama el curso 6 acciones para salvar una vida. Se imparte en lo que es en Tijuana, el centro de capacitación. Ahí igual nosotros podemos ir a dar el curso, impartir el curso. Más que nada nosotros nos enfocamos en desastres. La delegación estatal se enfoca en desastres y la prevención de ellos. ¿Qué tipo de cosas aprende la gente cuando asiste estas cosas? Se aprende de cómo tratar una herida, un hemorragio, una fractura, una quemadura. Saber lo que es el primer respondiente, más se podría decir. Cómo reaccionar, cómo saber el número de emergencias. Y en nuestro caso es la delegación que se encarga de cómo prevenir un accidente y cómo responder hacia un desastre natural. ¿Tienen algún costo? Entiendo que hay algunas que son con costo y otras son gratuitas. La mayoría de los cursos que damos son gratuitos. Son a la comunidad, vamos a dar cursos a diferentes colonias y son totalmente gratuitos. En calle 11 también se dan capacitaciones gratuitas a las personas. ¿Alguna otra cosa que quiere agregar acerca del trabajo que le tocará hacer a la Cruz Roja, delegación a nivel estado en este 2014? Pues esperemos que no tengamos mucho para la ciudadanía, que esté tranquila y el Igual Baja California se encuentre tranquila en caso de un desastre. Esperemos que no, pero en el caso que caiga estamos listos y preparados y capacitados más que nada para responder a un siniestro que haya. ¿Se acuerda cuánta gente trabaja en la delegación estatal? Contamos con aproximadamente de 8 a 12 paramédicos, pero voluntarios. Tenemos bastantes voluntarios en todo el estado, tenemos voluntarios listos que pueden activarse.